¡Nico! ¡Hijo! ¡Ay, mi amor! ¡Ya te quedaste dormido! ¡Chin, hijo de madre! ¡Otra vez me voló! ¡Chin, hijo de madre! ¡Va por internet! ¡Espera que me encuentre! ¡Nicolás, ¿dónde está? ¡Nico! ¡Nico! ¡No veo! ¡Nicolás, ¿dónde está? ¡Chin, hijo de madre! ¡Bájese de ahí! ¡Nicolás! ¡Chin, hijo de madre! ¡Nicolás, este! ¡Nicolás, llegando al chancletazo! ¡Viene, hijo de madre! ¡A la volvía de la casa! En ese momento, Cell sintió el verdadero chancón ¡Nicolás, no se salva!